Música La ola es la tortuga más grande que hay Muy grandes Ponen sus huevos Y que al ver que después de que Están más grandes regresan al mismo lugar Donde nacieron Ya nos dimos a conocer como Una playa de conservación De tortugas Son muy bonitas Y es lo que hace que Los turistas vengan mucho aquí A brillar Música Nosotros conocimos a Gabriel Francia Para un campeonato de fútbol Que se organizó acá en Quillar Empezaron a surgir las conversaciones Ideas de como hacer un grupo Para proteger las tortugas marinas Y hasta formar el grupo que ahora llamamos Los Baula Boys Cuando estos chicos Empiezan a trabajar El primero que convence es a mi Yo creo que ellos mismos Han transmitido esto al resto de la comunidad Los Baula Boys cada noche Patrullan la playa Cada nido que localizan Lo trasladan a este tortugario Controlan la temperatura de los nidos Y de esta manera saben cuando tienen que regar Cuando tienen que quitar sombra O agregarla Y chequear noche a noche Cada nido Mi familia piensa que es un trabajo Aparte un trabajo es algo que yo quiero hacer Porque de ahí les muestro a mis hermanos menores Que es bueno conservar Todas esas cosas Playa Junquillal Es un ejemplo de 99% De la costa en Latinoamérica No es un área protegida No tiene una comunidad Y tiene una población nesting De marines turtles WWF está encorando Un proyecto de adaptación Aquí en Playa Junquillal Como un laboratorio Que podemos desarrollar tecnologías Que podemos observar las lecciones De la participación de comunidades En el trabajo de conservación En el trabajo de conservación Pero también desarrollar formas Para counterar los efectos Del cambio climático Las lluvias ya no son Cuando deberían de ser En los vientos Antes no era tan ventoso Como lo ha sido este año Que ha pasado Y en el mar El mar a veces crece más De lo que debería de crecer Yo me doy cuenta La temperatura Que es demasiado elevada Con respecto a años anteriores Y con estas precipitaciones Tan fuertes Hemos visto como Los terrenos se vienen aflojando Hay mayor velocidad del agua Hay muchísimo más derrumbes Los huevos no se desarrollan bien A veces A veces nacen más hembras Que machos Debido a la temperatura Mayor de 29 grados centígrados Nosotros podemos decir Por el hecho Que el cambio climático Está ocurriendo 10 de los últimos 12 años Ha sido El mayor record De temperatura mundial Un lugar Un lugar Es importante Dos años ¿Hija manufacturas uh, Me quedamos Trabajando Hemos tenido muchos contactos con ellos. Es muy duro verlos cómo mueren de una manera tan cruel, podemos decir. Este sitio ejemplifica la vulnerabilidad al cambio climático. El nivel de agua puede comenzar, puede ir a la caja si hay infraestructura, si hay ruedas, si hay hotel, si hay edificios detrás de la caja, que impediría la caja de desplazarse hacia atrás. Vamos a hacer un viaje a Junquillal para comenzar a documentar los cambios de la caja con la organización CAVU. Junquillal para comenzar a documentar los cambios de la caja. Es irresponsable el plan costal si la caja de desplazarse no está tomada en consideración. Junquillal está early en su proceso de desarrollo y posee grandes oportunidades para adaptación a la muda climática. Se puede cambiar. Las setbacks, free of infrastructure, pueden ser incorporadas oficialmente a la planificación de la planificación del agua. Un modelo de desplazamiento detenido de la caja, nos permitirá mirar a Junquillal y anticipar cuáles las áreas que serían las desplazadas. También permitirá designar las setbacks, free of infrastructure, que permitirán la caja a cambiar la zona. La vegetación, justo detrás de las nubes, está encargado en las áreas donde los turtos nesta. Y eso aumenta la temperatura de incubación de 2 a 3 grados. Este sector de playa no tiene vegetación suficiente para dar sombra y humedad a esta arena. Entonces lo que podemos hacer es sembrar más árboles para que nos generen sombra, ¿verdad? Trataremos de poner árboles nativos porque los cocos generan muchas raíces que al final van a ocasionar una erosión a los nidos de tortugas. Los niños los estamos educando y ellos van a recibir lo que nosotros les otorguemos. Pero los jóvenes ya pueden ser partícipes, pueden ser activos, pueden generar un cambio en lo que es la conservación. Ellos ya pueden proteger, ya ellos pueden tener diferentes actividades como platullar la playa, hacer traslados de nidos. Y ellos lo van a seguir trasladando a estos niños que vienen creciendo. La adaptación a cambio climático es comenzando a ocurrir en Junquillal Beach. Entonces, ¿cuál es más? Hay más plantas de plantación para proteger los detalles de la nación de la nación de la nación. Los setbacks, free de infraestructura, para acomodarse a la sea level rise deben ser diseñados y insertados en las plantas de gestión de gestión. Las plantas y otras adaptaciones necesarias deben ser diseñados y testados en el Pacífico y el Caribe y el Caribe, para los turistas y las comunidades marinas y las comunidades marinas para tener una gran oportunidad para evitar los impactos de cambio climático. no descanso härles Claro, sí es mucho.